Max TV Un saludo a todos los amigos televidentes. La semana pasada tuvimos la oportunidad de aprender la diferencia que existe entre un vino común y un vino de cereza. Creo que al público les debe haber quedado todavía algunas cuestiones sin resolver. Esta semana, a más de la habitual visitante Sebastián, tenemos a Guilén. Guilén, tú que debes haber visto el programa, ¿qué crees que el público deba conocer adicionalmente sobre ese tema? Pues creo que todas las preguntas que hiciste y las respuestas que aportó Sebastián ayudan a despejar algunas dudas. Que para una denominación como es Jerez, seguramente la más complicada de entender en el mundo y también seguramente la más interesante de conocer. Estuve la oportunidad de hacer un curso en Jerez, así que si quieres te puedo poner un poquito más en orden para que la gente entienda mejor el proceso de elaboración. Me parece fabuloso. Entiendo que, como todo producto, empieza por la materia prima. ¿Qué diferencia hay entre la materia prima que va en un Jerez y que va en un vino común? Bueno, primero, si estamos en Jerez, al sur de Andalucía, tenemos un clima muy peculiar. Sí hay bastante lluvia, pero hay sobre todo un sol y un calor, sobre todo en verano, muy importante. Con lo cual, con el paso del tiempo, seleccionaron unas variedades que aguantan bien este calor. Y la más plantada es la uva palomino, que hablaron en el último programa. Y esta uva, los mejores pagos, los mejores terunios, parcelas de Jerez, están todos, cuentan con una tierra muy peculiar que se llama Albariza, Alba de Blanco. Y es una tierra cáliza, restos del mar, algo calcario, que permite a estas uvas crecer de forma muy peculiar. Cuando hablaste del clima y lo describiste, me suena al clima que impera en el Mediterráneo. Sí, pero tienen algo muy importante en Jerez, es el viento. Tienen, de hecho, dos vientos, ¿no? Y hay uno, el poniente, que viene del mar y que permite refrescar durante la noche y la mañana a toda esta zona muy calurosa. Y eso ayuda a que la madurez de la uva, la maduración, se haga de forma un poco más pautada, ¿no? No que no haya sobremaduración. Sebastián, ¿Palomino es la única uva que se da en esa región de Andalucía y Sevilla? Bueno, la denominación tiene otro par de uvas, como te había mencionado, especialmente la Pedro Jiménez y la Moscatel, que habíamos conversado. Pero, como muy bien anota Aguilén, la zona de Jerez es muy propicia para la producción de palomino, especialmente. Ok, Aguilén. Estamos con la uva. Cuéntame, ¿cómo es el proceso? Bueno, antes se decía, de hecho, que el Jerez se hacía en bodega, para decir que la uva no tenía mucha importancia. Ahora ya está equilibrado, ya toman realmente en cuenta la calidad de la uva, pero es verdad que hay un trabajo en bodega que es muy alto. Si quieres, te puedo definir ahí de forma esquemática y simplificada el proceso, ¿no? Recibes tu vendimia. Tú subas, las vas a prensar, vas a hacer como un vino blanco común y corriente, ¿ok? Con la fermentación alcohólica, etc. Y luego hay unos hongos, unas levaduras muy propias de esta zona, que son diferentes de las levaduras que habitualmente encontramos en otras zonas. Y estas levaduras buscan el oxígeno. Entonces, encima del tanque, las levaduras van a subir, subir y formar una capa que llamamos el velo de flor, ¿no? Una capa blanca que protege el vino de la oxidación. ¿Ok? En este momento, el enólogo, ¿qué hace? Tiene una primera elección que hacer. Chequea todos sus tanques y si ve que el vino que hay adentro tiene una capa de flor bastante importante, alta, gruesa, que el vino es muy delicado, va a decir, ok, esto va para fino o para manzanilla. Y va a seguir con esta crianza biológica dentro de las barricas con este velo de flor. Varios años, ¿no? Los mínimos son dos, habitualmente son como cuatro, pero a veces todavía está ocho, nueve años. Y la segunda elección que tiene que hacer es, los vinos más corpulentos, un poco más densos, que no tienen tanto un velo de flor tan potente, tan protector, los van a mandar a oloroso. Y oloroso es un tipo de vino con crianza oxidativa, es decir, el oxígeno va directamente a afectar el estilo del vino. Por eso son vinos que son ya más color caoba, marrón, un poco anaranjado, ¿no? Y con aromas tipo nueces, carnosos, un poco, ¿no? Provinente de la oxidación. Corrígeme, Sebastián, si estoy equivocado. O sea, la presencia de levaduras dentro de la barrica, ¿implica que siguen convirtiéndose las azúcares en alcohol? Claro, lo que pasa es que es un proceso como cuando se realiza, como bien dijo Guilhem, se está haciendo la fermentación de un vino blanco, ¿no? Cuando uno tiene otro tipo de vino cualquiera, la fermentación que se puede hacer en Cuba, también se puede hacer en barrica. Un vino que no sea de Jerez, también se puede hacer en barrica. Entonces, la fermentación es justamente el convertir aquella, el, ¿cómo es? El azúcar en alcohol, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que, aunque parezca de todo lo que está explicando Guilhem del tema de la barrica, se está produciendo un proceso como cualquier otro de fermentación. Guilhem, dentro de ese proceso de maduración, ¿sigue levantándose el grado de alcohol de la bebida que se está envejeciendo? A ver, ya mencionaron la última vez que son vinos fortificados, donde añadimos el alcohol, añadimos alcohol vínico, ¿no? Para proteger el vino y además la flor necesita, se nutre del alcohol, ¿ok? Consume alcohol y el byproduct de eso es acetaldehidos, que son estos aromas tan peculiares que tenemos en pino o manzanilla. Si hablamos de los vinos de crianza oxidativa, sí, el alcohol va a subir poco a poco. ¿Por qué? Es como con ciertos desfilados, ¿no? Al final, en la barrica hay evaporación y lo que más se evapora es el agua. También en Jerez se evapora, se pierde 4% de la barrica al año. O sea, en 10 años ya tenemos casi la mitad de una barrica. Entonces, hasta que, por evaporación de agua, por ende, todo se concentra. Los aromas, los sabores y también el alcohol. Ok. Luego, ¿cuánto tiempo pasa en barrica mínimo cada tipo? El mínimo son dos años, pero casi nadie lo pone tan poco tiempo, ¿no? Además en Jerez siempre hablamos de una media. Entonces, la media de la industria son como 4 años. Después tienes otras, podríamos decir, denominación, entre comillas, indicación de edad, que son de 10 años, no, de 12 años, perdón, de 15 años. Y después tienes los de 20 más y 30 más. De ahí tienes unas joyas hiperconcentradas y de puro disfrute. Entonces, ¿quién decide en qué momento debe pasar a la botella? ¿A la botella? ¿Cómo es? O sea, después de estar envejeciendo, o sea, ¿quién decide qué es el momento para la botella? El, bueno, el enólogo, siempre lo que la meta de un enólogo es un poco lo mismo con el whisky, es conseguir un estilo continuo, ¿no? Que es siempre una botella de Jerez de 2019, sea lo mismo que 2015 y lo mismo que va a ser en 2025. Entonces, según el estilo de la casa, va a embotellar en el momento que él va a pensar que es el momento correcto. Luego, si hablamos de los vinos con evidencia biológica, es más bien la naturaleza que define todo eso. Porque estas levaduras tienen también un ciclo de vida y hay un momento donde este velo de flor empieza un poco a decaer. Y si decae, significa que tu vino se va a oxidar. Y para el caso de fino y manzanilla, no quieres que sean vinos oxidados. Entonces, directamente tendrías que quitarlos, embotellarlos. O la otra opción sería refrescar esta barrica con vino joven que pueda aportar de nuevo nutrientes para estas levaduras. Ok. Ya volvemos para seguir hablando sobre los pinos de revés. ¡Suscríbete al canal! Si los invitamos a ver IMAX los lunes, miércoles y viernes, 15 horas por la señal de... MaxTV Online Aroma, sabor y color. Misterios que no se resuelven fácilmente. Descúbrelos con nosotros, los expertos. Acompáñanos a disfrutar estas experiencias en Guayaquil Tasting Club. Todos los viernes, 14 horas, aquí, en MaxTV. MaxTV Online Hola, 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 hola. Estoy súper feliz de contarles esta noticia. Todo el mundo me está preguntando, Cintia, 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 ¿qué hago para entrar a MaxTV Online? Yo te lo digo ahora. Punto número 1, 1, 1, 1, 1, navegador de internet. Punto número 2, 2, 2, 2, 2, 2. Debes digitar www.maxvonline.com Paso número 3, paso número 3, 3, 3, 3, 3, menú. Que está a la barra superior izquierda. Ahí vas a ver una serie de opciones. Paso número 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Programas. Préstame el teléfono. Aquí está la opción, le das clip y podrás ver todos los programas, el de tu preferencia, el día que tú quieras y a la hora que tú quieras. ¿Se dieron cuenta? Es muy fácil. La mejor programación rotativa online durante 24 horas al día. Sí, como escucharon, durante 24 horas al día. ¡Qué maravilla! Nos vemos en www.maxtvonline.com ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Hablábamos de crianza biológica y oxidativa. ¿Puedes explicarnos, Vilén, qué diferencia o qué tipo de gerés resultan de este tipo de procesos diferentes? Sí, con la crianza biológica, es decir, que dentro de la barrica hay este velo de flor que protege el vino de la oxidación. Eso nos da dos tipos de vinos, el fino y la manzanilla. Podríamos decir que son vinos muy parecidos, la única diferencia es que manzanilla tiene que pasar su crianza en el pueblo de Sanlúcar de Barameda y el fino en Jerez, ¿no? O sea, son más denominaciones de origen. Es otra, la manzanilla de Sanlúcar de Barameda es otra denominación, de hecho. Lo que pasa es que Sanlúcar está en la costa y da también el río Guadalquivir y todo eso te da un nivel de humedad, de penetración del viento frío, en fin, unas condiciones climáticas que hacen que la levadura, la flor, se comporta de una forma diferente. Y le transfieren características diferentes a los tres. Ok, además de esa clasificación, ¿qué otros tipos de levadura existen? Luego tenemos los de la crianza oxidativa, ¿no? Entonces ahí tenemos amontillado. Amontillado es un vino bastante especial porque está un poco entre dos aguas. Amontillado empezó como fino, con crianza biológica, pero hay un momento como que se perdió este velo de flor y se oxidó. Entonces el amontillado es un poco entre dos aguas, entre biológica y oxidativa. Luego tienes oloroso. El oloroso es 100% crianza oxidativa, es el vino realmente muy potente, perfecto para comer con carne de casa o carne o sobuco en salsa de vino, cosas realmente potentes. Y luego pues tenemos los vinos dulces naturales como el Pedro Jiménez y Moscatel, que habló Sebastián la última vez. Estamos después del proceso, en ese proceso de producción, pero todavía no lo hemos embotellado. Hablabas de que hay jerezas que tienen hasta más de 30 años y que es el enólogo el que toma esa decisión y en parte la naturaleza también. Sí, algo muy especial en Jerez, como hay este sistema muy peculiar de crianza, que se llama de criaderas y soleras, donde al final se opera una mezcla de los vinos más jóvenes con los más antiguos para que el vino de la saca, el vino que vamos a embotellar, sea siempre del mismo estilo, un poco como el whisky. Entonces hay algo muy peculiar, es que siempre en una barrica vas a encontrar vinos, a veces de una solera que se empezó en el siglo XVIII, XIX, a veces tienes en tu barrica algunas gotas de vinos centenarios y una proporción de vino joven, otros de vino de 20, 30 años, 40, 50. Entonces realmente cuando tienes la oportunidad de probar estos vinos antiguos y que te lo explica alguien, alguien histórico de la zona, entiendes que es mucho más que vino. Entiendes que hay cientos de manos que han pasado ahí, que han trabajado. Hay decenas de enólogos que han pasado en estas bodegas y cuya meta no es salir adelante por sí mismo. Su meta es entregar a su hijo o al próximo enólogo la solera en perfecto estado y manteniendo el estilo de la bodega. Es algo muy peculiar y muy bonito. Sebastián, ¿puedes aclararnos un poco? O sea, ¿el método de solera es parte de los protocolos que debe cumplir para tener la denominación de Jerez? Claro, lo que pasa es que todo sale de una cuestión bastante, yo diría, hasta aunque no parezca lógica, es lógica. Para que yo pueda abrir una botella de fino y siempre, aparentemente, sea la misma es justamente por ese sistema. ¿Por qué? Porque, y es como, por ejemplo, decía Guilhem, comparando con el whisky o como, por ejemplo, aunque no es lo mismo, pero en algo parecido el champán cuando no tiene añada, en que definitivamente se trata de mantener un estándar. Entonces, para poder hacer ese sistema se van mezclando los vinos. O sea, realmente tiene lógica ese sistema. Un poco de percepción, como yo lo entiendo. O sea, tenemos cuatro hileras para simplificarlo de distintas añadas. Yo en botellos de la solera más baja tomo un 25%, o sea, que se mantiene un porcentaje de todo lo anterior y lo voy cubriendo con la solera del año precedente y así. Con la solera de... Entonces, ello implica que en algún momento dado puedan haber residuos ahí de lo que hablabas. O sea, de vinos de 70, 80... Sí, incluso los vinos más antiguos le hacen análisis químicos para realmente analizar si realmente pasó tanto tiempo de media este vino en la barrica, ¿no? Con lo cual, con cálculos también de cuántas veces he sacado vino, etc. No un calculo un poco complejo, puedes definir cuál es el porcentaje del vino de tal año que está presente en mi barrica. Ok. De todos los vinos de Jerez que has tomado, ¿cuál es tu preferido? ¿O cuáles son tus preferidos? Para no obligarte a decidir sobre nosotros. Bueno, yo algo que quería decir, me robo un minutito para decir algo, que Guilén decía algo que a mí me pareció súper chévere cuando decía el tema de que estaba el amontillado entre dos aguas, ¿no? Había un famosísimo guitarrista español, Paco de Lucía, que justamente una de sus obras cumbre es una rumba llamada entre dos aguas. Me hizo acordar claramente, y era como que hubiera tenido la melodía en este momento, porque Jerez es una zona bastante festiva, entonces realmente ahí se vive mucho el tema del caballo, el caballo de raza, el caballo de rejoneo, bueno, algunas cuestiones. Volviendo a tu pregunta, me gustan todos. Realmente, y como dijo Guilén, tú puedes irte a un oloroso con, por ejemplo, una carne muy concentrada, con bastantes especias, y un oloroso realmente va a ser lo más apropiado. El Jerez se dice, se dice que uno de sus grandes maridajes es, por ejemplo, con el jamón serrano, con el jamón de bellota que nosotros podemos tener, y pasando por el amontillado. O sea, realmente yo contestaría que a mí me gusta el vino de Jerez y el tipo de vino de Jerez, dependiendo de la situación y de lo que vaya a comer probablemente. Guilén, en todo lo que hemos hablado estamos conscientes de que hay barrica de por medio, pero ¿qué tipo de roble usan esas barricas? ¿Es el roble español? El roble, no, el roble americano, son barricas de 600 litros, que siempre dejan como, la llenan con 500 litros para que siempre haya un poco de oxígeno. Para la oxidación. Para la oxidación, o para permitir a las levaduras respirar, ¿no? Como necesitan también oxígeno. Y son barricas que cuidan muchísimo. Para ellos, lo más antiguo es mejor, ¿no? De hecho, si hay una que se daña, van a intentar con 4 o 5 rotas o dañadas hacer una otra, ¿no? Digamos, nueva con material viejo, ¿no? ¿Esas barricas siempre son de primer uso o pueden haber contenido algo? No puedes dar de primer uso. Si tienes barricas nuevas, porque allí también producen, hacen barricas, tienes primero que envinarlas, ¿no? Tienes que usarlas primero y después, o sea, para la crianza del Jerez, tiene que ser barricas usadas. No quieren que haya una influencia muy notable de la madera, ¿no? No creen, no creen notas, no quieren notas, vanillas, coco, toffee, chocolate, todo esto, intentan evitar, ¿no? Entonces, el primer uso es básicamente en vinos más ligeros. Sí, suele ser así. Bueno, agradecemos muchísimo, les agradezco a ustedes y a los amigos televidentes. Volveremos la próxima semana con mayor información sobre este fabuloso mundo que lo han visto. Gracias. ¡Gracias!